Hola a todos y todas por ahí, ¿qué tal? Saludos de Javier García. En este vídeo te voy a hablar de quiénes son los responsables de haberse cargado los humedales y por tanto las aves aquí en el País Vasco. Es una práctica muy habitual que se ha hecho a lo largo de siempre, en los últimos años, en toda España y en otros países. Y te voy a hablar con pelos y señales todo esto y te voy a mencionar la ley que es lo que yo siempre hago aquí. La verdad es que no sé si os voy a facilitar los teléfonos porque voy también a hablar de la Comunidad de Madrid un poco así por encima. En relación a lo que os vengo diciendo de atrás porque yo lo que quiero ya es dar los permisos ZEPA que tengo de otras comunidades autónomas. De todo esto te voy a hablar en este vídeo. Muy interesante, te voy a dar datos que no vas a escuchar en ninguna otra parte, solo los vas a escuchar aquí. Y no solo te va a servir para entender cómo funciona el tema de drones en este sentido y en cuanto a las leyes y en cuanto a las comunidades autónomas, sino que esto te va a servir para que entiendas de qué manera funcionan los políticos. Que yo creo que ya lo sabéis y que de alguna manera esto te va a servir para el que no lo tenga claro, darse cuenta de hasta qué nivel se llega desde las administraciones para favorecer sus intereses privados y los de sus amigos y a los ciudadanos que nos den por el saco y que nos limitemos a pagar impuestos que es lo que quieren. De todo eso te voy a hablar en este vídeo, es muy interesante. Y además te voy a hablar un poco de mí para que entiendas cómo empecé yo en esto de la fotografía y por qué siempre muestro tanto interés en las zonas TEPA. Quédate hasta el final que te va a interesar. Suscríbete a mi canal. Vier, García, Javier, García. Vamos a arrancar con este vídeo muy interesante. Quédate hasta el final porque esto te va a venir bien. Hay cosas que voy a decir aquí que no se dicen en otros canales ni en ninguna otra parte y como os he dicho en la presentación, os voy a dar las pruebas de cómo han funcionado. Yo con todo esto con lo que estoy cabreado es con el hecho de que nos sigan diciendo a los de los drones que tenemos la culpa. Y sí que debo deciros, y un poco en resumen a lo que vais a ver en este vídeo, sí que debo deciros que yo ya he hablado con todas las comunidades autónomas y con los responsables de cada comunidad autónoma en relación a establecer los permisos TEPA. Me he encontrado en comunidades autónomas que no tienen claro quién es el que al final tiene que firmar en el tema de drones. Y eso lo que demuestra es que ni siquiera se han planteado nada al respecto de los drones. No se lo han planteado y sin embargo dicen que no puedes volar los drones. Esto es muy curioso, esto me ha llamado la atención. Ya os dije en el vídeo de la semana pasada que yo iba a cambiar de estrategia, pero en cuanto a que iba a daros soluciones cuando tengamos la ley en la mano de qué tenemos que hacer para volar en ciertos sitios y que no nos puedan hacer nada por ley. Pero los permisos TEPA que tengo de las diferentes comunidades autónomas así que parte de ello te voy a contar en este vídeo porque los voy a dar solo a suscriptores, aviso, solo a suscriptores y voy a ser muy tajante en esto. La persona que no esté suscrita al canal esta vez no va a recibir ningún permiso TEPA. Así que el que quiera tener los permisos TEPA de las comunidades que tengo, que se suscriba porque si no, no se lo voy a dar. A día de hoy todavía estoy dando permisos TEPA de Castilla y León. Esta semana he dado otros cuantos. Y voy a empezar a dar y a explicar en qué situación están otras comunidades autónomas y como digo, me lo quiero quitar esto antes del verano. Aunque no estés interesado en los permisos TEPA, seguro que te va a interesar todo lo que te voy a explicar de lo que tenemos que hacer para poder volar sin infringir la ley incluida en zonas TEPA. ¡Suscríbete! No tengo idea ni visto de que la ley de drones vaya a salir en España antes del verano. Recordad lo que ya os he dicho y lo que se sabe, que lo habréis escuchado por todas partes. La ley va a ser obligatoria en 2023. No me extrañaría nada que en el 2022 todavía no tengamos la ley a principios del 2022. Yo no sé esto, no lo sé, porque esto de la pandemia lo está modificando todo, todo va lentísimo, hay unos retrasos en cuanto a aprobación de leyes, en cuanto a juicios y en cuanto a un montón de cosas. ¿Cómo nos afecta a todos la pandemia? Yo, por ejemplo, he conseguido otro micrófono ahora, porque se me estropeó, uno de ellos lo he perdido, ya os lo dije en los comentarios, que se me cayó haciendo el vídeo del CTR, que tengo pendiente de estrenarlo aquí, pues se me cayó el micrófono del río y se me perdió. Y en el vídeo pasado había problemas de sonido, que espero que en este no ocurran, pues porque ya he conseguido. Pero a lo que os voy, que yo ahora mismo no puedo... A mí me gusta ir a comprar estas cosas a tiendas in situ, a tiendas de barrio. Y ahora mismo, pues lógicamente aquí no las hay en mi municipio, y como yo no puedo salir del municipio, pues nada, tengo la impresora también rota, no puedo imprimir, he pedido permiso directamente para poder ir a reparar la impresora y no me lo han dado. Así que así estamos. Bueno, te voy a hablar de las zonas CEPA y te voy a explicar de qué manera se lo han cargado esto y las leyes y esto en toda España. Pero yo voy a hablar hoy del País Vasco. Y lo que os he dicho antes, un poco por encima, este trato que nos dan estos funcionarios de la administración, que tienen que firmarnos los permisos CEPA, no lo hacen, esto me consta, no lo hacen por maldad. De hecho, la persona del País Vasco que tiene que dar aquí los permisos, que os voy a hablar de él ahora, a mí la sensación que me ha dado es que es una muy buena persona. Es la sensación que me ha dado. A mí me ha atendido súper bien. He tenido conversaciones con él de media hora. Cada vez que hablo con él está media hora conmigo atendiéndome. O sea que él sí que tiene disposición a hablar. Pero sí que debo deciros que mi apreciación personal es que todo esto está ocurriendo por el desconocimiento que tienen. Y ahí sí que es labor nuestra, de los que hacemos aquí vídeos en YouTube, yo al menos lo intento, de concienciar a esta gente de que los drones pequeños son inocuos para las aves. Y además lo voy a demostrar, poco a poco lo voy a ir demostrando, y además voy a explicar cuántas otras cosas peores hay que todos conocemos y que a todos se nos ocurren de en cuanto le afectan a las aves. Hay muchísimas cosas por ahí que le afectan a las aves sin necesidad de que sean los drones. Que joder, yo tengo un drone pequeño de 80 gramos por ahí que no, ni os he hablado nunca de él, que es que no hace ni ruido. O sea, una cosa, es una mosca. Hace el mismo ruido casi que una mosca. Y tampoco se puede volar, ¿no? Yo esto lo he hablado con este señor. Y he decidido también que, aun grabando las conversaciones que tengo grabadas, las conversaciones de esta gente, lo hago también, primero pues porque a mí me gusta luego escuchar, porque cuando escuchas de segunda vez no es lo mismo que cuando estás hablando directamente, ¿no? Entonces lo grabo por ese motivo para que no se me escape nada. Y además lo hago también porque ellos ya te avisan a través de las máquinas que tienen cuando conectas con ellos de que ellos también te graban a ti para mejorar la calidad del servicio. Bueno, pues Javier García graba también todo esto para mejorar la calidad del servicio y yo luego volver a escucharlo, como digo, y que no se me escape nada. Os voy a contar un poco en relación al humedal que yo tenía aquí a un kilómetro y medio de mi casa. Ya no está ese humedal. Se lo han cargado, lo han exterminado, y junto con él todas las aves, todos los anfibios y todo lo que había ahí que yo lo he conocido y os lo voy a explicar. Yo empecé... Bueno, también debo deciros, ¿no? Que hay gente que me lo preguntáis. Os voy a pedir, por favor, que no me mandéis tantos emails. Lo que tengáis que preguntarme, lo podéis hacerlo en los comentarios, porque hay muchas cosas en el email que no abro. Cuando veo a alguien en concreto que a mí dice, quiero el permiso de Castilla y León para las zonas de EPA, pues lo envío. Pero luego hay tanta cantidad, hay cientos de mensajes que no abro. Alguno que me llame la atención, pues lo abro, ¿no? Entonces, me decís, hay muchas cosas en relación a todo esto, ¿no? Ojo, no me mandéis, ya os digo, cualquier cosita en los comentarios. Yo en los comentarios intento contestar a todo el mundo. Empleo mucho tiempo en hacerlo y es que en el email es imposible, porque en el email me encuentro muchas tonterías. Ya no abro muchos correos electrónicos que hay ahí. Debo deciros también que, como os decía, mi afición por las aves, que por eso es por lo que yo aquí estoy haciendo tantos vídeos, os debo decir que yo desde muy jovencito, desde muy jovencito, yo participé en una asociación para la recuperación de aves, solamente en el verano. Yo solamente podía dedicarme esto en el verano y durante los veranos estaba en esta asociación y yo en esa época tuve, pasaron por mis manos de todo, lechuzas, búhos, milanos, aguiluchos, abuguillas, grajos y cuervos, gorriones, jilgueros, bueno, todo lo que os imaginéis. Estuve 4 o 5 años. Yo me tiraba muchas mañanas en el verano alimentando a gorriones y a jilgueros con unas pinzas, metiéndoles en el pico, porque nos llegaban cantidad de ellos, de que se caían de los niños, perdón, se caían de los nidos y muchos niños venían a darnoslos, ¿no? Oye, que hemos encontrado esto y tal. Bueno, pues los tenemos que alimentar y cuidar y yo me tiraba mañanas enteras cuidando de esto y como os digo, búhos y lechuzas, tal, y bueno, yo muchas veces me he preguntado que de qué manera me empezó a mí a llamar la atención lo de la fotografía y quizá una de estas cosas fuera esto que yo tenía, ¿no? Esta capacidad de tener estos animales en la mano, estos águilas, teníamos hasta águilas, águilas reales, en algún caso, se nos dio el caso de que alguien le había disparado perdigón a este águila y le habían malogrado un ojo, ¿no? Y había perdido la visión del ojo y lo tuvimos allí en un verano recuperándolo a este águila. Luego también encontramos otros que cazadores de estos que les disparaban y les rompían un ala y caían al suelo. Yo he hecho muchas batidas por el monte con esta asociación que íbamos por el monte y tengo muchísimas anécdotas de aves que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, como os digo, esto quizá de alguna manera despertó mi afición y mi curiosidad por la fotografía. Y os debo decir que en aquella época yo ya hacía fotografías con esta cámara que me la regaló mi madre. Mi madre era una buena fotógrafa y la he encontrado, sabía que la tenía. Además, esta la tengo aquí en el estudio este porque otros equipos los tengo en otro estudio que tengo más lejos de aquí. Y con esta cámara empecé yo a hacer mis primeras fotos. Luego os la pongo ahí para que veáis según hablo estas imágenes. Yo tengo fotografías de niño con pantalón corto que mi madre me hacía con esta cámara. y como os decía en el año teniendo 16 años yo empecé a trabajar a los 16 años y lo primero que me compré antes de que acabara el año fue mi primera cámara profesional de fotografía. Me compré una Minolta ya lo he dicho en más vídeos. Y precisamente la compré porque cuando yo iba en el verano a esta asociación yo lo que quería era fotografiar a esas aves. Y lo primero que yo empecé a fotografiar fueron esas aves. Y me diréis ¿y qué tiene esto que ver con los drones? Pues todo. Tiene que ver todo. Ahora lo vais a ver. Así que a mí me llamó la atención mucho aquel tipo de fotografía fotografiar a estas aves como os digo y por supuesto también los paisajes los humedales que yo me movía mucho por estas zonas porque me gustaba mucho porque había hay una riqueza tan grande en los humedales y es de lo que voy a empezar a hablar ahora. Aquí en Baracaldo a un kilómetro y medio de donde yo estoy yo iba andando a este humedal que los políticos decidieron en su día cargárselo. Y yo empecé a practicar fotografía precisamente ahí. En este humedal es donde yo hice mis primeras fotografías. Debo deciros que lo he buscado y tengo fotografías yo entonces con la minolta sacaba en filmina en diapositiva en fotografía analógica y de estos tengo bueno todo esto lo tengo registrado en propiedad intelectual. Lo he ido registrando en los años sucesivos las fotografías que han sido buenas y ahora os voy a hablar de ello. Y yo allí iba también desde muy joven y desde que me compré esta primera cámara también me apunté a cursos de fotografía había se hacía fotografía de campo fotógrafos de aquí del país vasco de los que guardo un grato recuerdo fotógrafos profesionales de los que yo aprendí mucho de lo que sé luego otras cosas las vas aprendiendo tú a medida que vas trabajando pero digamos que la semillita y mis primeros conocimientos me los dieron todos estos fotógrafos que eran fotógrafos que escribían libros yo tengo en casa guardados libros de estos que fueron mis profesores esto lo hablo un poco pues oye ya de paso para que sepáis ¿no? Luego a su vez yo he dado cursos de fotografía ya como profesor en academias que ya lo he dicho he trabajado varios años en academias dando cursos de ingeniería y también de diseño de fotografía de diseño 3D que soy experto en diseño 3D muy relacionado con el tema naval y con lo que es la trocalería de automóvil que es en lo que yo he trabajado que ya os he dicho y como digo en estos humedales empecé yo a hacer fotografía humedales y aquí ya empiezo a explicaros humedales que han desaparecido donde le puedo poner nombre y apellidos a los políticos que en su día decidieron cargarse estos humedales para crear centros comerciales los chiringuitos luego hablaré de ello pero bueno debéis saber que aquí en el país vasco tenemos no podemos volar drones en zona estepa es un calvario y ahora os lo voy a explicar el pedir los permisos que todos pasan por este señor del que os voy a hablar estos humedales aquí en España tenemos 55 zonas de la red natura cada vez hay más 55 tenemos a día de hoy me estoy refiriendo al país vasco 55 zonas tenemos de la red natura 2000 aquí en el país vasco 55 el 20% de la extensión del país vasco está dentro de la red natura 2000 y hijo yo se me vienen aquí ganas de deciros ciertas cosas pero a ver si os las voy diciendo con calma porque he visto aquí lo que se ha hecho y estoy indignado y cabreado y luego pasa lo de siempre la sociedad en este tipo de cuestiones como en España aquí la sociedad siempre está dividida en dos los que están a favor de una cosa y los que están a favor de la otra pues en el tema de los humedales lo mismo fijaos hasta qué punto los humedales ahora se les da el reconocimiento que no se les daba entonces porque los humedales mucha gente entendía que eran un pozo con perdón de mierda que no valía para nada que estaba llena de mosquitos bueno los humedales tienen un gran valor ecológico regulan el clima hay cantidad de mosquitos que son el alimento de las aves que yo de eso aquí he hecho mucho hincapié combaten el cambio climático alimentan las aguas subterráneas que es fundamental los que conocéis un poco lo que es la naturaleza es algo fundamental sirven para que si hay unas lluvias muy fuertes evitan las inundaciones porque son unos sitios capaces de acumular mucho agua ahí y que no afecten a otras zonas los humedales tienen ya no vamos a hablar de la biodiversidad que tienen y en su día bueno pues ya no se veía económicamente y políticamente y desde los grandes empresarios aquí de Euskadi no se veía la rentabilidad no se daba ninguna importancia a las aves ni a nada de los animales estos que ahora no nos dejan volar los drones y aquí en el País Vasco se decidió utilizarlo para zona industrial aquí se metieron un montón de fábricas de empresas a cual más contaminante y hasta aquí teníamos en la zona del humedal este que os digo que ya no está que se lo han cargado teníamos hasta dos desguaces de vehículos yo pasaba muy buenos ratos ahí de chaval se decidió en su momento hacer por el medio del humedal una carretera la autopista que hoy lleva a Cantabria la que lleva a Santander muy transitada y evidentemente pues es una cosa muy buena haberla puesto pero de alguna manera ya afectó y yo recuerdo de entonces que ya los ecologistas dijeron que no era conveniente que esto afectaba pero bueno como al fin y al cabo era una carretera y era muy útil para el tránsito y por ahí es por donde iban todos los camiones todo el transporte iba por ahí y se hizo bueno pues no contentos con eso según vamos hacia Cantabria por esta autopista a mano izquierda se decidió hacer lo que hoy se llama el Mass Center la gente que sois de aquí del País Vasco ya lo conocéis se presentaron de nuevo los ecologistas diciendo que era una salvajada que esto afectaba a las aves y a todos los animalitos que ahí tenemos y que ahora tanto hay que proteger y que para eso ahora no podemos volar los drones porque hay que protegerlos pero en ese momento no hablo de hace tanto alrededor de los años 2000 bueno pues se creó este centro comercial donde hoy día podemos ver las grandes empresas de comida rápida que no vamos a mencionar aquí porque todas las conocemos todos estos que hacen hamburguesas los que hacen pizzas las grandes cadenas de ropa que todos conocemos no sé cuántas salas de cine 10, 11, 12 no sé cuántas salas de cine hicieron yo solamente he ido dos veces porque me cabrea cada vez que voy me acuerdo del humedal que ya no está y bueno dejaron como hace la política son muy listos dejaron ahí medio humedal bueno en este humedal debo deciros que incluso cuando solo dejaron esa mitad de humedal que ahora ya no está tampoco se lo cargaron pues debo deciros que yo ahí he llegado a ver y he fotografiado que estas fotografías tienen un gran valor porque son históricas ya no vamos a encontrar ahí ciertas aves que se veían yo ahí he fotografiado garzas la espátula común la espátula común es una ave que a mí me gusta mucho tiene un pico según hablo os la pongo aquí para que la veáis un pico lo a modo de espátula que parece una espátula y por eso se llama la espátula común debo deciros que la espátula común es el ave más indicativa de la buena salud y de la buena calidad de un humedal esto debemos tenerlo claro para lo que os voy a decir ahora y aquí es donde voy a hablaros de la política teníamos aquí el tritón jaspeado teníamos la nutria en esta zona en concreto de humedal este no pero el tritón jaspeado y todos estos animalitos libélulas y todos estos animalitos que servían de alimento a estas aves la espátula yo recuerdo de haber ido a fotografiar esta ave pasaba por aquí en otoño y en primavera la utilizaban pues ellos son aves migratorias grandes aves migratorias están denominadas en la ley algo así graves aves muy muy migratorias vamos y que hacen tres mil y pico kilómetros estas aves entonces íbamos en el otoño a fotografiarlas y volvíamos en el invierno ellas siempre buscando el clima más más cálido y demás bueno ahora encontrar una espátula común en el país vasco es complicado hay todavía sitios pero en maracaldo ya no las vais a ver y en maracaldo las teníamos bueno pues se decidió en el año 2000 no me acuerdo 2001-2002 ya no me acuerdo el año yo hablo todo esto de memoria porque lo he vivido yo se decidió por parte de las presiones que había para cargarse la otra mitad de humedal se decidió hacer otro centro comercial lo que hoy llamamos no voy a dar el nombre porque me fastidia hacerles publicidad pero bueno ahí están todas las cadenas de todo de máquinas y herramientas de ropa las grandes empresas de venta centros comerciales los sitios de comida rápida que también los han puesto y otro montón de salas de cine que están vacías ahora llevan ya muchos años vacías pero bueno también yo fui dos veces a los cines de máscenter y he ido dos veces aquí a estos nuevos por verlos pero venga salas de cine bueno el caso es cargarse la humedal pero yo recuerdo y esto es lo que quiero que tengáis presente aquella 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 como se llamaba aquella comisaria europea que ha estado inactivo hasta 2019 yo me acuerdo de leer en su día el informe que hizo en base a determinar ella desde Europa esta comisaria que se encargaba de estos temas de determinar que este humedal no tenía ningún valor que era de poco de escaso valor hay un informe que se puede buscar por ahí yo hablo de memoria porque en su día lo leí hablando en contra de lo que dijeron las asociaciones que tenemos aquí los ecologistas que hablaron y dijeron que esto tenía un gran valor no hace falta más que ver las fotografías de aquel humedal o de las aves que teníamos allí de toda la fauna y flora que teníamos en el humedal para darse cuenta de que los ecologistas aquí tenían razón porque claro ahora cuando la gente se queja aquí en sexta de que hay muchos mosquitos sexta es un sitio de mosquitos que vamos tela marinera los mosquitos estamos aquí en frente de la depuradora de galindo depuradora de sextao los mosquitos nos abrazan también los olores esta mierda que hay aquí normal pusieron luego además una depuradora ahí en la zona donde un poco más acá del humedal este que se cargaron que han puesto los dos centros comerciales pues pusieron una depuradora y aquí nadie nos hace caso si ya había mosquitos ahora más aquí en sextao es una pasada el tema de los mosquitos esta zona de la gran vía es punto muerto de sextao de hecho yo he hecho reportajes en este sentido y básicamente hay tanto mosquito pues porque sus depredadores las aves en este caso y estos animalitos del agua que se comían los mosquitos todos esos se los cargaron y han desaparecido pero eres tú el del dron el que no tienes que volar para cargártelos pero ya se los cargaron ellos que es lo que a mí me indigna lo estoy haciendo de forma muy tranquila esta comisaria wallstrop mildred el nombre margot margot wallstrop o wallstrop algo así sueca como digo que ha trabajado hasta 2019 ahí metida estuvo primero trabajaba en su país a mí me llama la atención estuvo de ministra en su país luego se metió en la unión europea fue la comisaria la que llevaba el medio ambiente en Europa muchos años y luego después otra vez ha vuelto a Suecia y no sé si ha sido ministra de exterior pero bueno ha estado hasta 2019 ha estado toda su vida metida en esta señora nació en el año 1954 y yo en su día si miré mucho de esta señora porque me llamaba la atención que hiciera un informe contraviniendo todo lo que decían los ecologistas claro al final te pones a mirar y aquella señora yo no quiero entrar mucho en esto porque además me dice la gente mis amigos me dicen no te metas en esas cosas que les den por el saco pero en el fondo estoy cabreado e indignado esta señora ella y la gente de su partido esta era lo que llaman en Europa la socialdemocracia era socialdemócrata y esta señora tenía muy buenas relaciones con ciertos eurodiputados los mismos eurodiputados que ahora nos están poniendo estas leyes de drones y se hizo esta maniobra para cargarse los humedales y se los han cargado que es lo que yo quería decir o sea que los humedales las aves que es a lo que yo voy se las ha cargado esta gente no nosotros con nuestros drones este vídeo va a ir para largo pero ahora os voy a hablar de la ley entonces lo que voy a dar como os he dicho son soluciones cuando aparezca la ley y lo de los cepa lo vamos a dejar pero si que os quiero lo vamos a dejar que os voy a dar los permisos que ya tengo os los voy a dar solamente a suscriptores repito en el momento de grabar este vídeo la verdad es que tengo un lío tremendo porque sé que voy a poderos aportar aquí soluciones para volar nuestros drones en zonas cepa inclusive y en parques naturales cuando aparezca la ley en el BOE porque la ley va a aparecer como va a ser habitual siempre hecha una verdadera chapuza a donde nos vamos a poder agarrar y lo que yo os voy a explicar que de alguna manera esto de daros los permisos cepa lo estoy dejando en un segundo plano aunque bueno voy a seguir informando y prontito vais a tener toda esta información y lo que os voy comentando en el vídeo y la comunidad de Madrid ha sido la comunidad lo he dicho en más vídeos atrás pero ahora ya os empiezo a dar los detalles la comunidad de Madrid me dio el permiso cepa para que yo lo repartiera un permiso cepa valedero para drones de hasta 900 gramos también como el que os he dado de Castilla y León pero me llamaron posteriormente no me llamaron no me mandaron email o me llamaron no sé por qué me ha llamado tanta gente luego porque mucha gente de estos funcionarios les llamas no te cogen y luego te llaman ellos que no está mal pero bueno te llaman a lo mejor en el momento que estás con los niños en el colegio con el ruido que hay ya me entendéis yo cuando hablo con esta gente pues estoy les llaman en horario de oficina que ellos están ahí tienen que estar para atenderte y yo también estoy preparado de ello y luego ellos te llaman pues cociendo las alubias en casa a lo mejor o las lentejas entonces ha habido conversaciones que bueno esto lo he tenido que llevar de aquella manera empleando un montón de tiempo y demás pero la comunidad de Madrid como os digo me dijo que no los diera hasta que viéramos la ley debo deciros que en Madrid y en el País Vasco ha pasado lo mismo a mí de hecho la persona que lleva aquí en el País Vasco el tema de las zonas ZEPA me pidió que por favor le enviara el permiso de Castilla y León porque lo iban a estudiar para darnos aquí el permiso todo lo que digo aquí lo tengo grabado claro eso es más de verde sí entonces nosotros no tenemos nosotros no no desde luego hasta ahora no hemos no hemos dado autorizaciones para este tipo de afalanzos pero bueno yo creo que igual no sé digamos la cuestión de dar una vuelta claro porque si hombre tú tienes la autorización de la Junta de Castilla y León sí 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 tengo además el email que me han mandado lo he imprimido si quieres y quieres mandármelo ah pues sí yo qué sé ah pues si me dices te lo envío sí o si acaso a alguien se le ocurre poner en duda lo que yo estoy diciendo no creo además la gente que me veis los suscriptores que me veis ya veo que tenéis plena confianza en lo que digo entonces yo yo aviso yo todo lo que hablo aquí lo puedo demostrar ahora os voy a hablar de las leyes y os las voy a citar así que como habéis escuchado al responsable de los permisos CEPA aquí en el País Vasco va a estudiar esto que yo le he propuesto de dejarnos volar drones de poco peso y como no me han contestado todavía porque esto va muy lento voy a volverme a poner yo en contacto con él a ver qué han decidido porque de alguna manera en esta conversación y ya nos pongo más de momento ya me está diciendo que es posible permitir volar a drones pequeños pero luego por detrás habrá lo que haya y también de eso informaré porque aquí conozco a mucha gente dentro de la administración también debo deciros que esto lo he hecho en todas las comunidades autónomas de España donde he solicitado personalmente que nos faciliten el vuelo a los drones pequeños y estoy todavía y desde febrero a la espera de que me respondan y aquí os estoy comunicando lo que ya me han respondido desde Madrid pero en relación a esto de estos permisos que me han dado y que me han dicho que no los entreguen Madrid debo deciros que en Madrid han dado una revolución a todo esto de los drones en Madrid ahora por ejemplo hay parques naturales donde es decir esto es muy fuerte a ver como os lo digo es que esto claro yo esto lo sé pero lo tengo que demostrar pero yo lo sé ahora os lo hablaré a ver como os lo puedo explicar ya me están vigilando a ver que digo y de momento aquí lo que veo es que esto no es el camino yo aquí doy información y siempre me baso en leyes que es lo que voy a hacer y me voy a evitar problemas y a ver de qué manera os digo estas cosas porque se está infringiendo la ley por parte de las administraciones se infrige tú no puedes volar tu drone y no puedes hacer fotografías pero la administración incluso por ley que ahora os voy a hablar de ello están infringiendo las cosas entonces bueno Madrid resumiendo y por terminar con lo de Madrid en Madrid ahora lo que hay que hacer es tienen en el tema natural y de espacios protegidos tienen la zona de montes el propio ministerio este y entonces hay que pedir permisos también como he dicho el otro día a cada parque natural tenéis que pedir permiso parques naturales que a los que vais a ir y vais a ver que yo os lo voy a decir ahora vais a ver cómo se infringe la ley y en el tema de drones y por resumir ahí en esa zona Madrid lo que no se quiere es que molestemos el turismo son parques naturales que incluso tienen sus propias casetas de observación de aves incluso desde estas casetas podemos hacer fotos yo todo esto lo he recorrido y lo he pateado en su día y nada más hay que fijarse si alguien tiene curiosidad en saber si se respeta la ley con respeto a los metros que nos dicen ahora enseguidita te cuento cómo está la ley en este aspecto en cuanto a los parques naturales y las casetas que colocan y vamos a ver y te voy a demostrar que lo que están haciendo no se puede hacer y por tanto no quieren que vayas tú a volar con tu drone y destapes el pastel en el país vasco lo que os decía al principio en el país vasco todo lo que está ocurriendo es ignorancia cuando nos hablan de los drones que yo les he recalcado que me den este permiso que ellos como os he dicho me han pedido este permiso de Castilla y León para hacer algo similar bueno pues no se acaba de hacer y claro no se acaba de hacer este permiso no nos lo acaban de dar porque quieren esperar a que salga la ley claro estamos pendientes de la ley y aquí nadie mueve ficha salvo Madrid que me ha dicho que no dé lo que tengo así que no lo voy a dar el resto pues bueno tendré que llamar otra vez de nuevo de los otros tres que me quedan por dar y veré a ver porque esto es muy complicado ¿no? gestionarlo por eso os decía el otro día la semana pasada que voy a ponerme a dar soluciones ¿no? porque pierdo muchísimo tiempo con esto con que ahora sí puedes dar los permisos ahora no puedes darlos espera que salga la ley y con eso estoy ¿no? es muy incómodo debo deciros que con toda esta gente que ha hablado y centrándome un poco en este chico tan majo que es un hombre majo el de aquí el que tenemos que dar los permisos en el País Vasco es un tío muy majo muy amable muy bien pero debo deciros que de drones sabe nada no ha visto un drone este hombre en su vida y seguro que me estará viendo porque ya sabe que yo le dije que iba a hablar aquí de esto no has visto un drone en tu vida entonces a mí lo que no me gusta lo que me duele es que se me dio engañe ¿no? porque se me dice aquí en el País Vasco se me dice que ya han podido constatar que los drones son muy dañinos para la fauna claro yo la pregunta que le he hecho es esto está grabado ¿eh? a través de un estudio ¿habéis determinado esto? ¿me puedes facilitar esos estudios para que yo los lea y para que se los lea a mis suscriptores? a la gente que me sigue y la respuesta fue manzanas traigo ¿no? o sea no me cambió el tema pero volví a reincidir en la pregunta a este señor que es el encargado de dar los permisos cepa a mí me ha dicho que me da los permisos cepa a mí muy bien lo agradezco pero yo tengo aquí un canal de alguna manera dando un servicio público a la gente yo lo agradezco que a mí se me dé permiso para volar mi Mavic Mini ya me han dicho que a nadie ni a mí ni a nadie en la zona de San Juan de Gastelugache que no se puede volar bajo ningún concepto ya explicaré en otro vídeo porque voy a ir a San Juan de Gastelugache dentro de poco en cuanto me dejan salir del municipio hacer un reportaje voy a ir yo voy a ir en breve a la zona de San Juan de Gastelugache y voy a volar con mi Mavic Mini y os pondré aquí en el canal las imágenes que grabe con él entonces yo agradezco que que me dé el permiso a mí pero yo lo que quiero es permisos para todo el mundo y este señor tengo que hablar con él de nuevo os iba a dar el teléfono pero no lo voy a hacer lo daré más adelante quiero volverle al llamar y a ver en qué consideración ha tenido este permiso genérico que yo le he mandado para que él haga uno igual aquí lo iban a estudiar me han dicho para que yo pueda daros el permiso ZEPA para volar en ciertas zonas ZEPA en unas determinadas fechas al año con esto es con lo que se ha comprometido conmigo el País Vasco hay gente que me decís en los comentarios ¿qué pasa con Andalucía? ¿qué pasa con tal? estoy en todas las comunidades igual yo lo que estoy haciendo aquí en mi canal es consiguiendo los permisos ZEPA pero estoy pendiente de que cuando mando yo las cosas que me piden tengo que estar esperando a que me contesten llevo desde febrero con con todos he hablado empecé a hablar en febrero tengo que estar así no os pongáis nerviosos los que me decís ¿qué pasa con los permisos ZEPA? los permisos ZEPA nada si no puedo hacer más que esta gente trabaja muy lento y luego encima ya apostillan cuando les aprieto que vamos a esperar a que salga la ley Juli pues claro pues así estamos entonces yo por eso os decía en el vídeo de la semana pasada que ya me estaba un poco cansando de tanto esperar y de no dar soluciones y que por eso íbamos a cuando apareciera la ley dar otras soluciones que las hay que las tenemos que lo vamos a hacer que vais a ver qué fácil que vamos a poder volar los drones pequeños en zonas ZEPA y en todas partes sin ningún problema no sé a mí me llama la atención mucho en el tema de leyes en España se hizo una ley la ley hablo de memoria os la voy a poner aquí la ley 42 del 2007 a nivel estatal se hizo una ley que dice unas cosas muy interesantes ¿no? a mí lo que me llama la atención es que en el 2015 aquí en el País Vasco se ha hecho una ley similar y lo que se ha hecho es copiarla tal cual no se han matado mucho la cabeza como yo digo pero hay puntos lo que han hecho es cambiar los puntos de orden pero es la misma ley la misma ley que tenemos en Euskadi es la misma que se hizo en el 2007 al nivel del Estado es la misma y a mí me llama la atención de esta ley varias cosas en el artículo 2 de esta ley estatal en el apartado H se está diciendo y esto en otro artículo en la ley en el País Vasco se está diciendo que tienen el deber de informarnos de manera pública y abierta a los ciudadanos en esta ley que os acabo de citar que os la pongo aquí que nos tienen que explicar con pelos y señales todo en relación a esto y aquí digo yo y obligo y ya lo he hablado con ellos a que lo hagan también con el tema de los drones pero es que como no hay ningún estudio pues no lo hacen entonces a mí cuando me dicen que me lo han dicho varios incluido aquí en el País Vasco que tienen constancia de que los drones son muy dañinos claro yo les he preguntado incluso los drones pequeños son dañinos lo tenéis estudiado enseñarme el estudio como os he dicho antes no te lo enseñan entonces ellos por ley están obligados a dar toda esta información que no la están dando es decir ya infringen ellos la ley de esta manera no nos dan información no puede ser que tú llames por teléfono y no saques nada y entras en las páginas de estas comunidades autónomas incluidas en el País Vasco y de esto no sacas nada no sacas los detalles claro ¿cómo vas a sacar los detalles cuando resulta que tú vas a entrar ahí y les vas a pillar si lo ponen todo al detalle de que no están respetando el medio kilómetro para plantar estas casetas porque está por ley hay que las casetas de observación de aves no se pueden poner a menos de medio kilómetro de 500 metros está puesto por ley y sin embargo ¿cómo van a poner esto cuando están las casetas allí al pie? aquí en el País Vasco tenemos es curioso ¿no? porque tenemos solamente tenemos una pareja de quebrantahuesos que son incapaces los hombres de poner las aves estas los pobres quebrantahuesos esta pareja son incapaces de procrear no ponen huevos vamos no está proliferando se van a extinguir los quebrantahuesos aquí porque ya solo queda una pareja y no tienen crías ¿no? entonces hay una zona aquí muy delimitada que yo la conozco del quebrantahuesos y a mí se me ocurre volar el dron ahí bueno pues el otro día como nos decía aquí el experto Carlos García en relación a que esta gente no tiene términos medios bueno pues a lo mejor en esta información que estáis obligados por leyadar pues también incluir dónde está el quebrantahuesos ponerlos en el mapa dónde está el quebrantahuesos y decirnos que allí la gente yo ya lo sé pero que diga la gente y si no lo diré yo que allí no se puede volar un dron para respetar al quebrantahuesos daros más información y yo lo voy a hacer yo voy a dar yo sé en muchos sitios yo sé dónde están los nidos de ciertas aves protegidas que lo que voy a aconsejar aquí es que allí no se vuelen los drones o sea quiero decir que por ley estáis obligados a informar al detalle de ciertas cosas que no lo hacéis y en el artículo 3 de esta ley que os digo la ley 42 del 2007 también se habla de las zonas críticas de las aves y estas zonas críticas no las conocemos nadie y estáis faltando al artículo que acabo de decir al punto H del artículo 2 en cuanto a que no os dais esta información dar esta información hacerlo pública en las páginas que bien que de dinero que empleáis en hacer esas páginas dar la información pública de las zonas críticas que mencionáis en ley en la ley estáis diciendo que hay zonas críticas mostrarnoslas si el artículo 2 os obliga a hacerlo y no lo hacéis yo cuando voy a un sitio no sé si eso es una zona crítica no lo sé porque no lo publicáis yo entiendo que está muy bien hacer los vídeos que hacéis que alguien se llevará de ahí como siempre en eso no voy a entrar porque además es que conozco conozco a la gente que está haciendo esos vídeos ¿no? esos vídeos con el logotipo del gobierno vasco ¿no? que está muy bien y son muy chulos y están muy bien hechos pero eso no es informar y cumplir los artículos de la ley de 2007 eso es hacer en parte si tú me estás mencionando zonas críticas en la ley entonces muéstrame dónde son esas zonas críticas que los ciudadanos somos gente responsable ya no vamos a hablar de los locos ni de los trastornados que los habrá y se les ocurra hacer cualquier barbaridad con un dron pero la mayoría de los ciudadanos no somos así así que sería bueno que conociéramos esas cosas porque por ley estáis obligados a hacerlo y no lo hacéis y volviendo al tema al tema este de que se copió aquí en el País Vasco la ley de 2007 aquí se copió en el 2015 pero yo en relación a las zonas críticas a mí me gustaría como persona que fotografío porque es que luego no está prohibido ir con tu cámara de fotos y con tu móvil a pie de nido allí donde está el quebrantagüesos y sacarle fotos eso no está prohibido yo entiendo que el dron le va a molestar yo solo entiendo a mí no se me ocurre volar el dron yo lo conozco pero la gente no lo conoce no dan ustedes la información pues oca a lo mejor yo hago aquí un mapa aquí en mi canal diciendo dónde están las zonas críticas porque yo en el País Vasco las conozco en otras zonas no en algunas sí yo sé en sitios de Salamanca en sitios de Cáceres y en sitios de de por ahí sí sé dónde hay zonas críticas pues porque ya os he dicho la vinculación que yo he tenido ¿no? con esto con las aves y entonces lo conozco anda que no hay aves cantidad de aves manadas de aves en zonas que las tengo recogidas de manera gráfica con mis cámaras de entonces y eso ha desaparecido ha desaparecido estas aves han desaparecido con todas estas cosas que os estoy contando y luego en la ley del País Vasco en la ley del País Vasco hay que tener en cuenta el artículo 7 el artículo 7 también sacado de la ley estatal que no se puede hacer ninguna actuación no autorizada en cuanto o sea con el propósito de dañar las aves y darles muerte capturarlas perseguirlas o molestarlas bueno esto yo ya lo he explicado aquí en base a la ley estatal bueno pues el País Vasco también ha hecho la misma ley copiándola literal la ha cambiado de artículo como digo la ha metido en el artículo 7 entonces esto demuestra ni que hay estudios de drones ni que ni que se ha hecho ningún estudio porque no lo hay porque no lo hay entonces es gratuito establecer que el drone molesta es gratuito lo he dicho mil veces y lo vuelvo a decir más y se lo digo a este señor del País Vasco que parece ser que ha mostrado buena voluntad para darme el permiso para todos mis suscriptores y de momento está tardando y llamaré a ver qué pasa entonces despegar un drone lo que os he dicho lo que ya empiezan a decir en otros canales que solo nos pueden limitar el despegue y el aterrizaje ahí os veis alguna cosa que no voy a entrar en detalle ahora que me ha dicho lo voy a dejar para más adelante pero lo diré algunos detalles que no me gustan en relación a lo de meternos miedo yo no ni lo voy a comentar porque a mí no me mete miedo y seguramente si yo lo digo aquí meteré miedo pero no no hay que hacer caso la ley es la que es y siempre en base a lo que yo os digo aquí y a las leyes que pongo en relación a esas leyes vamos a funcionar y en relación a esas leyes vamos a seguir volando los drones cuando aparezca la L también ¿vale? no puede ser que se estén haciendo las cosas que se están haciendo y nos quieran hacer a los droneros responsables de todo eso y luego hay una cosa que me llama la atención de la ley estatal el artículo 6 me llama la atención las chapuzas que yo digo que se hacen en las leyes ¿no? me llama la atención porque en este artículo 6 debéis saber que las aves son los espacios las zonas cepa conciernen los despegues y aterrizajes a la comunidad autónoma de estas cosas no vais a oír hablar empezaréis a oír hablar lo que voy a decir a partir de ahora en base a que me escuchen a mí lo digan pero esta gente que hace por ahí pues no lo dice ¿no? debéis saber que las aves migratorias le conciernen al estado las competencias en cuanto a aves migratorias ni siquiera son de las comunidades autónomas son estatales por tanto cuando te están diciendo lo de despegar y aterrizar pues esto lo vamos a coger con pinzas cuando aparezca la ley porque si en un sitio lo único que hay son aves migratorias ni siquiera ahí tiene sentido que una comunidad autónoma te diga nada con respecto a tu drone porque es que no tienen la competencia en los espacios donde hay aves migratorias muchísimos la competencia es del estado ya os hablé de esto también en relación a la costa ¿no? que voy a hacer un reportaje especial de la costa no olvidéis que os dije en un vídeo anterior que aquí en el 2020 ayer en el 2020 aquí lo que se ha pretendido por parte del gobierno vasco es hacer una ley donde se quería prohibir el vuelo se quería apropiar el país vasco de la zona aérea en relación a parapentes drones alas delta lo que os dije no querían aquí que volara nadie es que deciros en un solo vídeo toda la información que tengo es muy difícil porque este vídeo ya se está alargando pero lo irá dando poco a poco yo espero que os sea útil esto que os estoy diciendo y ya voy a despedir aquí el vídeo porque podría estar aquí dos horas hablando de aquí del país vasco pero lo dejo ¿no? lo dejo porque tampoco quiero alargarme de más vuelvo a pediros por favor que os suscribáis antes de verano voy a dar lo que tengo antes de que yo me coja vacaciones que me voy a coger vacaciones yo voy a dar todo esto tengo el espacio muy limitado en tiempo pero esto va a ser así no voy a volver a hacer el tonto con gente desagradecida venga nada más me despido seguido de este va otro vídeo seguidito así que no te lo pierdas suscríbete dale like y nos vemos en el siguiente vídeo dentro de nada saludos a Javier García adiós quiero que formes parte de esta comunidad y participes y disfrutes de todo el contenido que te ofrezco suscríbete a mi canal bien Javier García Javier García Javier García Javier García hola a todos y todas por ahí que tal saludos de Javier García suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal